A la polémica. Rescáteme, por favor, don David, el mensaje del gobernador de Puebla, Sergio Salomón, creo que lo teníamos en agenda ayer o antier. Por favor, rescáteme el mensaje de Sergio Salomón, porque vamos con mensajes antes de entrarle a la polémica. Grávenme, don David, Margarita González Sarabia, la virtual gobernadora electa allá en Morelos, la primera mujer que llevaría las riendas de ese estado, manda un mensaje de agradecimiento. Dice gracias por la confianza. Este es el mensaje de Margarita González Sarabia, que hoy, hoy fíjese que también dice, buenos días Morelos, me encuentro en diversas reuniones de trabajo preparando la transición, pero quise hacer una pausa porque ellos, hoy es un día importante, gracias a la lucha de grandes defensores y defensoras sociales como Rosario Ibarra de Piedra, hoy conmemoramos la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Quiero decirles y reiterarles que en nuestro gobierno trabajaremos incansablemente para defender y garantizar los derechos humanos de grupos que históricamente han sido olvidados. También promoveremos el fortalecimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la realización de un trabajo imparcial, no más intereses políticos y de partidos en la lucha por los derechos humanos y la impartición de justicia en Morelos. ¿Nos está oyendo, Uriel Carmona, fiscal del Estado? En los próximos días iniciaré una gira por todo el Estado para compartirles más detalles. Les mando un abrazo. Eso es lo que dice hace unos minutos en X. Este es el mensaje que circula Margarita González Sarabia, virtual gobernadora electa de Morelos. Al día de hoy, siendo 5 de junio y con el 95.8% de las actas contabilizadas por el PREP, quiero agradecer tu voto y tu confianza. Ahora es momento de empezar a trabajar en la reconciliación de los moreleses y en la unidad para un mejor Estado. Volveremos a recorrer Morelos, escuchando todas las voces, comprometiéndonos contigo y con tu familia. El Plan Morelos será nuestra guía y con la participación de todos los sectores, ya haremos nuestro trabajo hacia el bienestar del Estado. Construiremos un gabinete con personas comprometidas con la honestidad y el servicio al pueblo. Haremos un acuerdo de paz con todas las fuerzas políticas a través del diálogo para lograr la estabilidad en desarrollo y el bienestar de Morelos. Te agradezco la confianza. Trabajaremos todos los días con amor a nuestro Estado. Gracias por ver el video. Impugnar la elección y pedir la anulación de la elección. Bueno, pues hay niveles.